Los retos del comercio agropecuario y pesquero cada vez son mayores. Debido a la creciente demanda de la población por consumir alimentos que no causen daño a la salud, además de convertirse éste en un requisito indispensable para la comercialización de productos cárnicos y pesqueros, de vegetales y semillas a nivel mundial. En este sentido, la legislación mexicana debe ir a la vanguardia para contar con una sociedad rural y un sector agropecuario y pesquero rentable y sustentable. Debido a lo anterior, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de sus organismos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA Y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS, promovió una actualización del marco jurídico en materia de sanidad animal, sanidad vegetal, pesca y acuacultura sustentables, así como de producción, certificación y comercio de semillas. Como consecuencia de ello, los pasados meses de mayo y julio fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En materia de semillas, el nuevo marco legal cumple la obligación constitucional de proveer las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de la sociedad rural, así como la soberanía y seguridad alimentaria de nuestra nación, consagrada en el contexto de los artículos 25 y 27, considerando a las semillas como un insumo primero y fundamental de la producción agrícola, cualquiera que sea su nivel o escala. En el campo de la sanidad animal, se cuenta ahora con una ley que aporta los elementos necesarios para regular, aplicar, verificar y certificar los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento de bienes de origen animal a través de las buenas prácticas pecuarias, en los procesos de producción primaria y en los establecimientos tipo inspección federal. Por lo que respecta a la sanidad vegetal, la reforma a esta ley incluye procesos de verificación y certificación de buenas prácticas de manejo de campo y de manufactura y regula las actividades efectuadas en la producción primaria de vegetales, encaminadas a evitar su contaminación por agentes físicos, químicos o microbiológicos, a través de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y el uso y manejo adecuados de insumos utilizados en el control de plagas. Finalmente, en el campo de la pesca y la acuacultura, se actualiza el marco legal, mismo que ahora tiene por objeto el regular, fomentar y ordenar el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. La actualización de las leyes antes mencionadas se desarrolló con la colaboración de los sectores productivos involucrados en la materia. La participación decidida es responsable de diputados y senadores y es una muestra de la respuesta inmediata que debe tener una nación ante la globalización que existe en el mundo para proteger a su población al brindarle alimentos que no causen daño a la salud, promoviendo el desarrollo sustentable de los sectores productivos agropecuario y pesquero y brindando a los particulares la certeza y confianza en un marco legal moderno y acorde a las necesidades de los nuevos tiempos.